Estamos acostumbrados a comunicarnos a través de los medios Para quien no lo sepa, los medios no nos quieren No nos van a publicar absolutamente nada que hagamos bien Nuestra comunicación tiene que ser a la gente Directo a la gente Lo vamos a pasar con 34 años para que así sea Yo sé que les puede llorar este mal, se volvió loco, nos vienen a asustar No, ya, revisen portales en los últimos meses, revisen la semana pasada Y voy a dar un registro más público Por un error material en la empresa nacional Se cambiaron los aprendidos de los presidentes de la República de México Que idiotas incompetentes no saben hacer un decreto, ustedes no saben para nada Toda la información se mandó correcta y al final una persona cambió una S por una S La empresa se disculpa y eso a nadie le importa Igual seguimos siendo brutos y competentes y no sabemos para nada No hablo del presidente ni de la presidencia Hablo de cada uno de ustedes Hablo de cada uno de ustedes se enfrenta al día a día Para fortuna nuestra hay un ministro que entiende lo que está pasando Hay un equipo humano que son ustedes Hay un equipo humano que conoce más que nosotros esto Y lo único que nos vamos a pedir en la presidencia de la República Es claridad absoluta a la gente Los comunicados de 12 páginas no valen Teníamos que usar nuestra lectura justamente De lo que está pasando Para saber qué decir, cómo decirlo En estos días En estos días se nos quedó comunicado diciendo No me acuerdo las palabras de su actividad alegría Se convocan 120 proyectos de ley Lo más importante es que en la bajadilla no se van a estudiar gente Ese es el primer mensaje El mensaje es Se amplía la computatoria De procesos extraordinarios Y esa ampliación Contempla proyectos que van En estas cuatro líneas Era un comunicado de 12 páginas Obviamente el colega De la colega que el escribe Tuve un gran éxito Y no lo podemos publicar Miremos con los hijos del Presidente de la República Y sus distintas formas Él es directo No es el don de campaña Él es directo Y por tanto Toda la comunicación del Estado Va a tener que ser directa Y esto nos pone Ante un rito altar De esta comunicación Estamos acostumbrados a armar el institucional Y a ponerle comunicado A los medios Para que simplemente Quiten la misma de ustedes Y los pongan Si Si hay que facilitarlos El trabajo Si obviamente Fotos, videos, autos Todo lo que se buce Nosotros no tenemos Exitarios de ustedes Pero Vamos a tener que obligar a la prensa A que hagamos el trabajo Los municipios Ustedes van a decir Se volvió loco Nos están diciendo cosas terroristas Pero Vamos a tener que trabajar así Disciplina absoluta Nos han pegado Cuartos listos Algunos colegas de medios ¿Verdad es que por qué viene el presidente Y va a tener la prensa? Uno siempre tiene los medios Si se negocia Y se le pone Desde la convocatoria Es una declaración del presidente Final de la actividad Es eso Nada más Pero vea Es que Importa Esa es la línea ¿Son una pregunta por medio? Es una pregunta por medio Es una pregunta por medio ¿Por qué? Porque si no los mandatos de siempre Van a seguir acaparando Las preguntas Y por tanto Los pequeños No van a poder publicar Y el mensaje En el espacio Presidente es Creemos en lo que ustedes hacen Sabemos Que tal vez Ustedes tienen Pero nos acercamos a un mar Enciertos Como pocas veces Y entonces El rol de ustedes Es más importante Que nunca Porque La única forma En la que vamos a poder hablar De la ciudadanía Es A través de ustedes Y el fruto De su trabajo Los ministerios Producen Muchísima información En sus manos Está Que la gente Entienda Cuál es la lógica De lo que estamos haciendo Insisto No es vanidad No es Venir A meditar La teoría Es El Estado Por medio del Gobierno De la República Trabajando Para la República Y esa es La única Que se acabamos de ver Durante esos cuatro años Y me alegra profundamente Que en el poder de estudiar Le llamamos la ministra Y el equipo del ministerio Que no será Posiblemente La única vez Que nos veamos Ustedes han tenido Posiblemente En mí Pero menos de esas Con otras autoridades Pero el acompañamiento Que el ministerio Por medio del ministro Va a darles Va a ser Mucho más cari Mucho más Humano Y con la idea De que A todos En un par de mil Aquí No vamos A Generar La urna De nuestras jerarcas O una de nuestras jerarcas O una de nuestras jerarcas De la mano El presidente Es un hombre del equipo No va a tirar a nadie Bajo el bus Pero para no tirar a nadie Bajo el bus Los trabajadores Y los trabajadores Y los trabajadores Para saber Lo que estamos haciendo Y responde A lo que dijimos Que yo no necesito Minimalidad Absoluta Para que podamos Cumprir esto Y que la comunicación Se sienta En un campo De nuestra forma De hablar De la gente Jorge De la gente Que te ves juega Los comunicados deciden Pero que son siempre Técnicos Porque el niño Tocó estar ahí Hay que hablar De verdadero De la gente Que sube la tasa Baja la tasa Si, si Estamos de acuerdo El acuerdo En comunicados Con la gente No sabe quién decir Y al final Que cada una De las comunicaciones Que ustedes hagan Tienen que contestarse Unas preguntas A la gente ¿En qué le afectan A la gente a lo que ellos están denunciando? A la gente ¿En qué le afectan a lo que ellos están haciendo? Y esa es la visión Muchachos y muchachos Gracias por seguir En sus trabajos Gracias por Aceptar Participar Este evento Gracias por Sumar sus voluntades Y que podamos trabajar A la gente A la gente Insisto Están en la misión De uno No es la misión De la milita No es la misión De la milita De la presidencia Están dedicados Y generar personas Al equipo Y ese equipo Los envía a ustedes Por eso queremos Tener una relación Muy cercana con ustedes Donde podamos Comerir Sumar voluntades De forma tal Que la comunicación Serán nuestra Máxima Ferramenta Aceler Gracias Gracias